Jugar TRIZ es muy fácil. Juégalo desde un peso o aumenta tus posibilidades de ganar jugando Combo TRIZ. Elige cuatro números y por cinco pesos tendrás cinco oportunidades de ganar. Si le atinas al número final, ganas cinco pesos. Si le atinas a los dos primeros o a los dos últimos, ganas 50 pesos. Si le atinas a los tres últimos, ganas 500 pesos. Y si le atinas a los cuatro, ganas 5 mil, más todos los premios anteriores. Con TRIZ tú decides cuánto ganas y qué te compras. Ganas tú, ganamos todos.